¿Qué es la situación de las playas de Puerto Cortés? Los inconvenientes del país vecino de Guatemala, algo pues que supuestamente ya había quedado firmado que se le iba a dar una solución, pero hasta esta fecha en estos sectores se sigue viendo las graves consecuencias. Ya también las autoridades municipales han iniciado con los trabajos, observamos la maquinaria que está elaborando y a esta hora, trabajos que comenzaron desde tempranas horas de la mañana, me informan que se han recopilado al menos unas 20 toneladas de basura. Oigan bien ustedes, vamos a platicar en primera instancia con Reymundo Reyes, quien es el presidente de Patronato y pues usted me comentaba cómo se están viendo afectados algunos negocios de comidas y de igual manera pues que la gente es imposible que venga a disfrutar a estas playas con estos cerros de basura. Sí, la verdad que es muy incómodo porque a la vez la persona no se siente incómoda a venir a la playa y ver la cantidad de basura, porque de igual manera tienes que cuidar a tus hijos, a tus familias para que no se espinen con una jeringa, o sea unas espinas y la verdad que ha bajado el volumen de venta y de turistas porque ha afectado mucho la basura. Y gracias a la corporación municipal que ahora ya nos está colaborando y la semana pasada se comenzó con la comunidad de Bajamar, ya se limpió y ahora ya estamos en travesía, ya comenzó en la mañana y gracias a Dios pues le vamos a dar hecho esto. Bien, se mencionaba que en algún momento pues que supuestamente ya esta problemática del ingreso de la basura de Guatemala ya había tenido solución, pero ustedes han seguido sufriendo estas consecuencias. Sí, nosotros sigue igual porque la basura sigue cayendo por igual y la verdad que para mí no hay solución a ellos porque no han hecho nada por parte de ellos, más que aquí nosotros de la comunidad que hemos hecho trabajo nosotros mismos y la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias, esto por parte del patronato como lo menciona él, bueno, la baja en las ventas de los diferentes negocios que hay en este sector, platicamos por aquí también con el representante municipal, estos trabajos, cuánto sería la cantidad de basura que hasta este momento pues ustedes ya han recogido y el trabajo que les queda porque aquí cuántos son, cuántos kilómetros de playa aproximadamente son. Tenemos algo así como unos 5 kilómetros aproximadamente, solo aquí de playa, ¿no? Bueno, se nos da, primeramente va a Buenas Tardes Solicalix y a su elenco de HCH, nos encontramos aquí ahorita en la playa de Travesía, vemos que el problema que sigue presentándose en nuestras playas, las grandes cantidades de desechos que ingresan de Guatemala, la de Río Motagua y eso se ve cada vez más difícil, pues no solo Travesía, eso estamos en el Faro, estamos en la Coca-Cola, Baja Mar, ahorita venimos de la playa del Faro de recoger aproximadamente unas 75 toneladas de desechos en la playa, ahorita estamos aquí en Travesía, hasta ahorita hemos recogido 20 toneladas por bolqueta, o sea que tenemos un promedio de 40 toneladas por bolqueta solo por la mañana y nos queda recoger cualquier cantidad que no le pare de dar un número exacto, pero si nos falta mucho, usted puede ver cómo se encuentran las playas en este momento. Bien, toda esta inversión, esto es dinero de la Corporación de Puerto Cortés. Así es, la Corporación Municipal está comprometida con esta aldea garífuna a mantener limpias sus playas y eso estamos haciendo ahorita. Bueno, muchísimas gracias, bueno, esto es parte de lo que estamos mostrando ahorita, recordemos que viene la Feria Agostina, en donde a Puerto Cortés vienen turistas de todo el país y de igual manera también personas que vienen del país vecino del Salvador y pues obviamente esta es parte de la preocupación. Vamos a estar también platicando con algunas de las autoridades para que nos puedan brindar cifras económicamente, cuánto se está invirtiendo de la Municipalidad Porteña en recolectar estas grandes cantidades de basura que siguen ingresando del país de Guatemala y que está afectando gravemente a todas estas comunidades garifunas. Desde aquí, Periodismo en Vivo y en Directo, desde este sector de Puerto Cortés, con mi compañero Denise Ábrego, retorno al estudio.